Hola a todos como están, bienvenidos a un nuevo video chicos Si, la ley, nuevo tema R5, así que nada, comencemos Disciplina, me hizo acordar a ese tema Pero como muerdo la almohada, tienes efecto, es tan perfecto Como lo hacemos, sucio y directo Me la comía Siempre comidas Es que esa nena está muy buena y me fue Wow, wow, muy buen ritmo Me encanta como está lookada la ley Creo que se viene algo muy boom Te quiero encima, nada encima, solo el 5 de Janel Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel Una noche enamorada, después nos volvimos a ver Ya le dimos la portada, ahora toma el comer Te quiero encima, nada No, brutal hermano, eso, épico Perdón que me ve muy concentrada Es que estoy prestando muchísima atención Es que es la ley, chicos WTF, acabo de pasar acá Ya no, no, ese efecto La cosa se pone ruda Está peleando Me hasta abajo Y de Un poco me desnuda Escándalo Las dos somos un escándalo Todos están grabándonos Me dicen, nena, vámonos Ya vamos Wow, es que Lali se pasa literal No me esperaba un tema así, boludo Un video así Que carajos Es que un video de Lali sin coreo no es un video de Lali Pues no volvimos a ver Ya le dimos la portada Ahora Pone el comer Te quiero encima, nada Encima, solo El 5 de Chanel Ya rompimos la tarima Luego el cuarto del hotel Una noche enamorada Después no volvimos a ver Ya le... Por favor Necesito Un tema de Lali Tini O Tini Lali Como lo quieran decir Lo necesito, por favor No, esa onda electro Electrónica Tecno Tienes de todo ¿Qué pasó, boludo? Se imaginó todo, jodeme El 5N de Chanel Y se me miró Uy, la tarjeta Hermoso Oh, ok, ok Eso era lo que estaba No No me la contéis Ok Bueno, Lali Como siempre Siempre tienen esas escenas Al final del video, ¿no? Detrás de escena No, no, mam Muy bueno Muy bueno el video Muy buenas las coreos Lali Como siempre Espectacular Mostraba Ahí En el final Mostraba Lo que Lo del A ver Como puedo decir Mostraba El final En el principio, ¿no? Ahí estaba Mejor dicho Muy bueno Me super encantó No me imaginaba Un video así Me dijo Re WTF Quiero más Videos de Lali Por favor Se imaginó Lo que iba a hacer Con la chica No tengo más nada Que decir Nosotros nos volvemos A encontrar en un próximo video Pero hasta entonces No deje de sonreír Disfruta luego ya Bye